La experiencia del arbitraje, hasta este momento lleva al 72% la gente votando a favor de lo futbolístico y 28% que el árbitro. Regreso. Sí, porque aquí viene el Guadalajara, ¡gol! ¡Gol! ¡De la Chiva Rayada! ¡Gol del Guadalajara! ¡Apareció el cone! ¡Gol de la Chiva! ¡Ah! ¡Llegaron por izquierda! ¡La aprovecharon con el servicio! ¡Y el Guadalajara está ganando el clásico! ¡Sí, Matías Almeida! ¡El cone hizo el uno! Y Chivas sorprende. Decíamos que en cuanto toma la pelota, la gente de medio campo de Chivas busca abrir hacia las orillas de América. Toma mal parado a Paul Aguilar. Ahí vemos la repetición. Una gran devolución. Lo dejan solo. Se plantan ante las barbas de Moisés Muñoz. Mandan un centro preciso. Aguanta el movimiento. El cone Brizuela, que termina enrachado porque metió la media semana en el partido de Copa. Empuja con ese punterazo y pone adelante a Chivas, que en cuanto a planteamiento me parece mejor ejecutado por lo que hemos visto hasta hoy. ¡Base de la Chofis! ¡Base de la Chofis! ¡El cone en el anticipo! ¡Bum! ¡Para adentro! ¡Gol por México! ¡Gol de Chivas! Saldívar, muy buena para Chofis. Chofis se mueve también, Cisneros al frente. ¡Banón para la derecha! ¡La tiene en tiro! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo de Cone! ¡Golazo de Chivas! ¡Gol de las Chivas rayadas en Guadalajara! Te quedaste corto. Corto, mi querido Pieta. Es un golazo por la rapidez con la que Chivas contraataca. ¡Rubes Zambuesa se equivoca! En vez de mandar un centro que esperaba Silvio Romero, quiere patear al gol. La pelota rebota. La toma Brizuela. Se la da a Saldívar. Saldívar lo manda mano a mano contra José Muñoz. Y este Brizuela tiene la calma para saber dónde está parado Moy. Aquí vemos la repetición. ¡Cómo lo aguanta! La pelota le llega mano a mano, Marmaris está fuera de su posición porque estaba atacando, aguanta muy bien, muy descuida su primer poste porque no revía, así es el lado izquierdo y la pelota termina entrando por ahí, muy bien Brizuela y muy bien Chivas, el planteamiento le está haciendo mucho daño a lo que Ambris mandó ya a la cancha. Pero muchísimo daño, ¡pum! Para adentro, golazo y ¿saben qué? En el pase de Saldívar, me paro de pie. Y mientras decimos, gol por México, gol de Chivas, ¿qué beneficia con un gol? Para llegar con peligro al arco de América y marcar ese segundo gol que para mí fue un golazo, pero en América esperamos que se pueda reencontrar con el fútbol, esperamos que aparezcan los Zambuesa que son jugadores importantes para colaborar y poder sacar adelante este partido. En el centro del área, Orbelín brinca sobre la pelota, encontró a la Chófis, Chófis de Sorda. ¿Quién marca al Chófis? Sigue apareciendo, sigue apareciendo. ¿Quién marca al Chófis? Pero no nada más aparece el Chófis solo, aparece Orbelín, aparece la Chófis. Tanto en la recuperación de la pelota como en los cambios de ritmo de tres cuartos de cancha hacia adelante, buscar la generación de espacios, tener mucha más movilidad. Y Chivas en lo que está, y Chivas en lo que está, la pide la Chófis, la tiene Saldívar, la pide la Chófis, Chófis 3, 3, 3, Chófis el recorte, se la comió, se la perdió la Chófis, se la perdió. Era Orbelín el que estaba intentando, quiso hacer el recorte hacia el centro y yo creo que la alargó mucho. No duda el árbitro, aquí está, buen balón Orbelín. Sí, la recepción es donde termina equivocándose Arquero. Sí, no, no, pero la jugada de la Chófis es una vez más genial, es excelente, una vez más precisa. El conejo da tiempo de que llegue el Gullet quien empezó la jugada, quien filtra hacia el conejo, que te da el espacio, llega atrás, pero el conejo da el tiempo, el tiempo da el pique Marco Bueno hacia el primer palo, jala a los defensivos y entra solo. Yo había defendido mucho al Gullet de que llegaba en los engaños generales colectivos y él aprovechaba y aparecía solo. Había definido muy mal en esta ocasión.